¡Bueno, y lleno de diciembre! Bueno, primero de todo, pero solo para ustedes, la verdad que contento estar aquí a todos los oyentes de Top Estéreo, por eso de Juan José Mesa, feliz de estar aquí trayendo mi sabana a mi mar de ese siguiente sencillo, titulado Nuestras Navidades, un tema muy focoso, muy con muy buen ritmo, especialmente para la época de Semirina, así que para ponerme en consideración de toda la gente linda, de sus hogamos y sus alrededores, y especialmente los oyentes de Top Estéreo. Esto está buenísimo, una muy buena canción, cuando te hables un poquito de la canción, bueno, ya no hay veces que te inspiró en la parte de la Navidad, ¿cómo fue este proyecto? Es una canción de mi autoría, un tema que marca mucho también lo que yo he vivido en mi Navidad, obviamente yo vengo de mi padre costeño, mi madre de paisa, entonces tengo esas dos combinaciones, lo que se vive, lo que vive el paisa, o informarme en el interior del país, lo que sea la Navidad es, y en la parte costeña, un tema con buen ritmo, obviamente gustando ese estilo, que mi padre tiene caracterizado a todo Colombia para fin de año, entonces, marcando esa pauta, de hecho acabo de regresar, ayer llegué de Cali, donde promocioné el tema ya, que se aplica también la feria de Cali, y cuando le ponía el tema, cuando le comentaba que usted, le decía, ah, los proyectos nuevos de su papá, y yo decía, no, eso es lo mío. Obviamente cada cual tiene como su propio estilo, y su propia, y no es, él no tiende a parecerse al papá, obviamente, ¿no? Pero, pero sí tiene su propio estilo, su propio ritmo, y eso es lo más bonito, y creo que eso es lo que va a hacer que toda la gente empiece a pedir esta canción. De donde me han escrito los diferentes países, de aquí de Colombia, solicitando ya el tema, en las redes sociales, que ya estoy viendo los comunicos de prensa sobre mi nuevo tema, entonces, contento, porque eso es lo que yo quería, yo quería llamar la atención, darme a conocer, sigo bien me estoy tomando puertas, porque muchas personas no me conocen acá en Colombia, he hecho mi carrera más que todo en el exterior, Estados Unidos, México, Centroamérica, Puerto Rico, entonces, quiero meterme poco a poco aquí en mi país, que la gente sepa que Lisandro Mesa tiene un hijo, que le está siguiendo los pasos, y que también es un representante más del fútbol colombiano, a nivel nacional, internacional, y contento de ver este resultado con esta canción. ¿Por qué los oyentes deben pedir esta canción a todos ustedes? ¿Por qué deben pedirla? Porque es una gran canción, una gran, con muy buen arredo, muy buen sonido, la letra espectacular que nos va a marcar, a los que estamos aquí en Colombia, les va a marcar lo que han vivido en las navidades, los que están afuera del país, les va a traer mucha remembranza, les va a dar nostalgia, sentimiento, de saber que la navidad, obviamente, uno quiere estar con sus familias, entonces, imagínate a todas esas personas cuando están fuera del exterior, cuando escuchan esta canción, y es un tema hecho con mucho cariño, con mucho amor, para toda la gente linda, pensando, obviamente, en lo que es justo en diciembre. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por haber estado en Toca Estéreo, las puertas de Toca Estéreo están abiertas, por supuesto, para su música, y por supuesto, también para su padre, que ya suena aquí todo el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Toca Estéreo, muchas, muchas gracias por abrirme las puertas, abriendo los micrófonos, a todos los oyentes, ya saben, Juan José Mesa presente, acá en Boyacá, espero contar con el apoyo de todos ustedes, como se lo han brindado a mi padre, Alexandro Mesa, ahora un artista colombiano, representando a nuestro confort, y haciendo parte en Colombia, en el exterior. Y los dejo con mi tema, nuestras navidades, para que lo vayan, para que lo disfruten, para que gocen, para que lloren, para que se rían, para que... Bueno, ese tercero entra, y si van a tomar, entregan la llave, y simplemente nada a mente. Juan José Mesa, ¡sabros! Bueno, y llegó diciembre, ¡ahí nomás! Con Juan José Mesa, y al mismo sabor, ¡anda! Estas navidades, me las voy a gozar, junto a mi familia, la quiero pasar, como gritan los niños, de felicidad, porque los alumbrados, van a comenzar, porque los alumbrados, van a comenzar, ¡ahora sí! Todos, 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 juntamos nuestra mano, hagamos una rueda, y que baile el enano, que baile los borrachos, y también los coraos, aunque aquí nadie nos haya invitado. ¡Qué linda es la Navidad! ¡San Luzo! ¡Bien! Comenzó la novena, y los villancitos, y no lleguemos tarde, a hacer los canticos, los puñuelos y la natilla, que ya huelen muy bien, ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, nada más! Todos, 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 juntamos nuestra mano, hagamos una rueda, y que baile el enano, que baile los borrachos, y también los coraos, aunque aquí nadie nos haya invitado. Y así lo gozan, en las ferias de Cali, Manizales, carnavales de blanco, cinebrón, en Milariño, Putumayo, Cauca, y Colombia entera. ¡Dando, ¡sor! ¡Bien! 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 ¡Llegó la policía, hombre! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Bien! El abuelo y la abuela, bailan de alegría, hay que fiesta tan buena, hay en la casa mía, hay pobre marrano, lo van a matar, No volverán lechona, para la vecina, No volverán lechona, para la vecina, ¡Bien! Todos, 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 juntamos nuestras manos, hagamos una rueda, y que baile el enano, que baile los borrachos, y también los coraos, aunque aquí nadie nos haya invitado. Bueno, en estas navidades, me voy para Perú, Ecuador, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá, Costa Rica, México, Guatemala, Salvador, Venezuela, Paraguay, ¡Y que viva la paz del mundo! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Eva! 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 ¡Que viva la puñuelos! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vos es tuyo! Gracias.